Sé que esta actividad te va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque pintó Bodegón. Bueno, esta es la segunda edición del Pintó Bodegón, que es una propuesta gastronómica de la ciudad, en la que hay alrededor de 70 restaurantes que están ofreciendo descuentos y promociones especiales. Estuvimos en uno de ellos, clásico. Ahora vas a ver, sí, el bar celta. Fíjate, fíjate qué pasó. Es lindo porque podés contar la historia del lugar, difundir, que es muy bueno también, y nada, proponer como siempre lo que tenemos nosotros acá. Es de tres días, tenemos un menú que es 11.500, sin descuento, es una copa de vino, un agua, una gaseosa, o sea, una bebida, como plato principal, un montón con la española, bien preparadito, bien casero, y nada, y terminamos con un rico flan. Que puede venir solito, con dulce leche, con crema o con ambas cosas. Como almuerzo, como cena. La propuesta es desde el lunes hasta el viernes, inclusive.